Bueno, durante la jornada de ayer también estuvimos muy atentos y usted pudo revisar quizás una publicación a través del Instagram de Matinal Nuestra Casa que hacía referencia al Día Nacional contra la Violencia en el Pololeo, desde el año 2022 que cada 7 de febrero lo conmemoramos aquí en nuestro país. Importante conocer las razones de que exista un Día contra la Violencia en el Pololeo, pero también cómo está la realidad tanto del Bío Bío como a nivel nacional en esta materia. Para hablar de esto nos acompaña Josefa Araya, directora de comunicaciones de la Fundación Antonia, quienes impulsaron precisamente este día a nivel nacional. ¿Cómo estás? Bienvenida Josefa. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por darnos este espacio. Sí, y gracias a ustedes también por lograr establecer este 7 de febrero el Día Nacional contra la Violencia en el Pololeo, algo que lamentablemente antes no se hablaba, no existía tampoco legalmente la situación vinculada a algún hecho de violencia más allá de un matrimonio a lo mejor con papeles como se conoce en buen chileno. Y hemos tenido muchos casos que también han sido mediáticos, un ex subbolista agrediendo a su pareja en dos oportunidades, ahora un ex chico reality que está detenido también por presunta agresión hacia su actual pareja, una realidad que se vive todos los días lamentablemente en nuestro país. ¿Cómo lo están afrontando también desde la Fundación Antonia? Bueno, nosotros como fundación estamos trabajando desde el 2017, desde que fallece el Anto en esta misma temática. Y sí creo que desde ese hecho tan doloroso, hoy se puede visibilizar la violencia en el Pololeo, creo que llama mucho más la atención, creo que esto se conversa. Hoy nosotros tenemos un centro de atención integral que está en Oropeyo 236, que es financiado por el gobierno regional, donde entregamos atención gratuita a personas que hayan sufrido o estén sufriendo violencia en su relación de pareja, no importa si es formal o informal. Si es un Pololeo, si estaban andando, saliendo, si es que estaban casados. Tratamos de hacerlo lo más transversal posible porque entendemos que la violencia es transversal. Por supuesto, y es importante conocer ese concepto porque muchas veces, Josefa, hay personas que quizás no sienten que son dignas o que tienen el derecho quizás a denunciar por no encontrarse en una relación un poco más formal. Y ahí es donde van quedando estos hechos de violencia que pasan un poco colados o que muchas veces luego la persona se queda ahí con esa persona, con ese agresor o agresora. Y esto va aumentando, va escalando. Para que nos cuentes también cómo está la realidad a nivel local, aquí en el Bio Bio, desde que ustedes comienzan a trabajar como fundación, desde que ustedes comienzan a recibir los casos también. Sí. Y la verdad es que yo creo que mientras esto más se habla, más uno se da cuenta de qué está pasando. ¿Cierto? Entonces, no sé, nosotros este año que tuvimos la posibilidad de abrir nuestro centro de atención integral, solamente el año pasado atendimos a 180 personas sobrevivientes de violencia. Y fue para nosotros súper impactante también, porque siempre supimos que existía esta necesidad, pero como antes trabajábamos solo a base de voluntariado, tampoco lo veíamos tan latente como lo vimos ahora. Hoy a nuestro centro llegan personas solamente tocando la puerta porque encontraron la dirección y fueron, llegan por redes sociales, por derivaciones, llegan de todas partes. Entonces, me gustaría poder darles un dato más duro al respecto, pero nuestra encuesta regional se cerró hace poquito. Ya tengo algunas ideas, pero no quiero darles spoilers al respecto porque ahí vamos a lanzarla con todo. Hay un tema importante de poner estos temas sobre la mesa, sobre el escritorio de autoridades, de parlamentarios, pero también hay un trabajo que ustedes vienen realizando vital, que tiene que ver con la educación a los más pequeños, a los colegios, a los liceos. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Y cómo ha sido recibido también por la comunidad escolar este tipo de talleres, de charlas? Porque sabemos que de repente hay algunos papás que son medio reticentes a algunas cosas, particularmente en lo que tienen que ver con temas del cuerpo, temas emocionales también. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, ahí hay dos públicos súper diferentes. Cuando nosotros llegamos a establecimientos educacionales, los jóvenes, los adolescentes, están súper ávidos de poder conocer las temáticas. Ellos quieren aprender de esto. Ya las saben identificar, por lo tanto nosotros ya transformamos nuestras charlas en un espacio más de conversación, de debate, porque finalmente hay otras actitudes que ellos no están identificando. Pero ellos siempre están súper animados. Todos los establecimientos educacionales, las personas a cargo también están súper animadas a que nosotros vayamos. Desde el 2017 a la fecha hemos llegado a más de 30.000 personas en todo Chile capacitando al respecto, hablando de la violencia en el pololeo. Pero siempre que vamos a los establecimientos educacionales también ofrecemos una segunda charla para padres y apoderados, porque entendemos que finalmente una parte es la persona que está dentro de esta relación, pero también la red de apoyo y sobre todo los adultos a cargo de los adolescentes son los que finalmente pueden ayudar mucho más, ¿cierto? Y ahí es donde nos encontramos siempre con una barrera. Es súper difícil lograr que los apoderados, los tutores de los adolescentes lleguen a estas charlas, sabiendo que son temáticas súper importantes, pero que quizás no le toman tanto el peso. Sí, y en ese sentido, Josefa, porque claro, tendemos a pensar en violencia quizás como el golpe, el moretón, ¿cierto? Lo físico, que sabemos muchas veces termina también en las consecuencias brutales como es un femicidio. Pero hay otras razones por las que también una persona pueda llegar a tomar una decisión tan compleja de entender y de aceptar como es el suicidio. Ahí hablamos de violencia psicológica, muchas veces de violencia económica, de violencia vicaria, ¿cierto? Que es la que se ejerce a través de los hijos e hijas. Para que tú nos cuentes también porque quizás son muchos padres o madres de estos menores que se dan cuenta que o son víctimas de algún tipo de violencia que no tenían contemplada o que están ejerciendo quizás algún tipo de violencia que tampoco comprendían como tal. De pronto ahí es quizás una traba también para poder entrar a hablar de estos temas, ¿no? Sí, aquí hay algo súper importante y que quizás las personas no logran identificar porque finalmente nosotros vemos la violencia física. Eso es lo que se ve, ¿cierto? El moretón, el apretón, no sé, las heridas. Eso lo vemos. Pero nadie recibe violencia física sin antes haber sufrido violencia psicológica. La base de todas estas violencias en relaciones de parejas es la violencia psicológica, la manipulación, el chantaje, el control. Porque nosotros hablamos mucho de sala la primera, denuncia, ¿cierto? Pero la violencia finalmente es constante. Entonces cuando llega el golpe, la violencia psicológica ya hizo todo un trabajo detrás. Y yo creo que esa es la parte donde al menos nos está costando identificarla desde un principio. Por eso las señales de alerta son súper importantes porque finalmente estas red flags que están en todas partes deberían ayudarte para poner un stop a estas situaciones y decir ya, en este momento yo no puedo seguir en esta relación. Porque cuando ya pasa más allá es súper difícil. Ahí necesitas una red de apoyo completa para poder salir de esta relación y necesitas que esto se visibilice ante tu familia, ante tus amigos y todas las otras personas que tienen que acudir en tu ayuda. Y a propósito de los tipos de violencia y lo que está pasando hoy día con los talleres en los colegios, nos dices que los adolescentes particularmente son los que más están ávidos, que conocen mucho de estas cosas. ¿Qué opinan de ellos con respecto a la violencia que se ejerce a través de las redes sociales? Que muy de estos tiempos, hoy día uno ve a propósito de lo que está pasando también con el mismo funeral del expresidente Piñera, muchos comentarios muy agresivos de todo tipo. O sea, sabemos que hay un tema ahí con las redes sociales. ¿Cuál es la noción que tienen los jóvenes? Por ejemplo, el control del celular, los mensajes por WhatsApp, los acosos también a través de los comentarios, en alguna fotografía, en redes sociales. ¿Cómo se conversa eso? Sí, ahí hay una brecha entre jóvenes y apoderados y entre tutores, porque finalmente todo lo que pasaba físicamente para los padres de estos adolescentes está pasando con ellos digitalmente. Entonces, para los papás es súper fácil decirle ya, pero entonces bloquealo ya, pero entonces apaga el teléfono, ¿cierto? No use más el celular. Pero para ellos no es así porque el teléfono es parte de su día a día, la forma en la que ellos conectan las personas. Hoy las personas viven en redes sociales, tienen una vida digital, ¿cierto? Entonces, esta misma violencia que antes era solamente presencial se está traspasando a la vida digital y está súper invisibilizada porque tampoco es parte del día a día de las personas que están a cargo, ¿cierto? De las personas que están en el poder, digamos. Ellos lo ven súper claro, pero a la vez hay muchas cosas que no consideran violencia, como por ejemplo, no sé, tener la cuenta abierta de Instagram de tu pareja en tu teléfono. Eso es súper normal, ¿cierto? Entonces, ahí hay cosas que de repente tenemos que entrar en una conversación más profunda. Oye, perdón, ¿es un tipo de violencia, por ejemplo, el...? Yo creo que sí, pero lo pongo sobre la mesa. El hecho de que haya uno de los miembros de la pareja que obliga al otro a subir una foto, no sé, a la foto de perfil juntos y te diga, oye, no, pues que tienes que subir una foto conmigo o ponle abajo en la descripción pareja de imetiquetas. ¿Eso también es un tipo de violencia? Claro, sí, 100% es un tipo de violencia. Por eso te digo que está como más invisibilizada solamente porque está en el espacio digital. Pero eso es una forma de control. Y por ahí se parte, ¿cierto? Tratando de... Una de las acciones iniciales de los agresores es alejar a la víctima de sus redes. Alejarla de la familia, alejarla de los amigos. Y subir una foto así, obligar a alguien a subir una foto así, es como decir, esta persona es mía, ¿cierto? Entonces, tiene 100% que ver con eso. Sí, y es súper complejo cuando vemos las cifras también de atención, ¿cierto? En torno a la violencia en el pololeo y no solo violencia física o psicológica, violencia sexual también. Muchas veces ese tema, ¿cómo está, Josefa, acá en la región del Bío Bío? Porque también es importante conocer si es que tenemos hoy día jóvenes, adolescentes, menores de edad, que se estén viendo expuestos a este tipo de cosas. Porque además muchas veces se piensa que en una relación de pareja no puede haber violencia sexual. ¿Cómo esto va a ser violencia sexual si soy tu pololo o tu polola? Nosotros nos relacionamos íntimamente, entonces todo está permitido para que tú nos expliques también eso. Sí, dentro de esta misma conversación que tenemos con los jóvenes, nos hemos dado cuenta de eso mismo. La violencia sexual es algo que ellos logran identificar desde un extraño, ¿cierto? Como con lo que se previene usualmente. El de no andar sola en la calle, por ejemplo, el de que puedes estar en una disco y te puede pasar algo, ese tipo de cosas. Pero dentro de una relación nos ha pasado hartas veces que indicamos que sí es violencia sexual, si es que tu pareja te obliga a tener relaciones sexuales, si es violencia sexual, si es que tu pareja te insiste y tú dices ya, bueno, pucha, como para no armar problema, lo voy a hacer igual. Y eso está súper difícil de identificar porque, claro, está esta relación amorosa también. Pero no solo para los elefantes, esto pasa en todo rango etario, finalmente, que esta relación como que viene con derechos, ¿cierto? Como que si las relaciones vinieran con derechos de la otra persona y eso significa que ya, pucha, le he dicho que no dos veces, entonces ya hoy día le voy a decir que sí nomás, aunque no tengas ganas. Entonces eso igual es violencia sexual. Y es súper complejo. Y tiene que ver ahí con la violencia psicológica también, que te digo que todas las violencias vienen con base de violencia psicológica porque finalmente tiene que ver con manipulación, tiene que tener con control, chantaje también. Entonces ahí todo eso se mezcla. ¿Sabes? Es muy complejo además, Josefa, porque si uno piensa, claro, entre personas adultas en un matrimonio de años de convivencia también puede existir violencia sexual. Como tú dices, en cualquier contexto en el que se te obliga a hacer algo que tú no quieres, por supuesto que estamos hablando de violencia, pero particularmente en la adolescencia, en menores, cuando se está buscando la identidad, muchas veces cuando se tiene un pololeo quizás con un chiquillo o una chiquilla que es un par de años mayor, cuando tú estás en el contexto de grupo de amigos en los que te dicen oye, que eres cabra chica, que eres cabro chico, que si no haces esto es porque eres inmadura, porque eres inmaduro. O sea, y son cosas que, claro, para uno como adulto, y ahí es donde perdemos la perspectiva, porque para uno como adulto, bueno, pero ¿qué te importa que te diga eso? No sedas, ¿qué te importa que vaya a contarle a tus amigos que tú no quisiste hacer algo? Pero para un adolescente, eso es a cabo de mundo. Y como tú dices, no es llegar y decirle apaga el teléfono si aquí está mi vida. Entonces es complejo abordar esos temas. Sí, claro, está también el tema de esta petición, obligación de grabarse, sacarse fotografía, aparece el concepto de la pornoverganza. Bueno, todavía hay muchas materias por tocar, queremos invitarte, por supuesto, a ustedes para seguir conversando este año. Todavía hay que reforzar lo que pasa con los victimarios también, cómo se rehabilitan en todo esto. Así que muchísimas gracias por estar acá con nosotros y, por supuesto, esperemos seguir teniendo estas conversaciones durante el año. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. A ustedes y a estar alertas también, a todas esas señales que nos puedan entregar nuestros niños, adolescentes principalmente, pero bueno, de todas maneras personas adultas también en nuestro círculo cercano que veamos, quizás están siendo víctimas de violencia. Es verdad.